Radio Futuro, ochenta y ocho. La pasión del rock se vive en futuro. Ochenta y ocho punto nueve. Futuro, la radio del rock. A partir de ahora, toda la fuerza del rock chileno se hace presente. En la ochenta y ocho punto nueve, aquí comienza el show del Dr. Rock and Roll. Solo por Futuro, la radio del rock. Bienvenidos, amigas, amigos, a este show del Dr. Rock and Roll, directamente desde los estudios de Radio Futuro para todo Chile y el mundo y el universo. ¿Cómo está, queridísimo, doctor? Sóleo, mi querido hierbatero santero, estamos terminando agosto como Dios manda. ¡Sí! Para los que no creen en Dios como el diablo, manda. Claro. Para los que no creen en nada, como manda Simón. Así es. Así está, con el Benja en los controles, con usted a la siniestra. Como siempre. Héctor Muñoz Tapia en las redes sociales. Pirincho Cárcamo esperando con su cafecito y con el gato Barraza en la puesta al aire. Así. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Que se reúna de ganjas. Sí, se reúne de ganjas. Ghost River. Acá en Futuro, la radio del Dr. Rock and Roll. ¡Gracias! 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 Es el show del Dr. Rock and Roll en Radio Futuro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.